Bienvenidos a todos a nuestro canal Raisa Te Inspira ¿Cómo están mis amores? Bienvenidos a este nuestro canal Antes de comenzar este video, quería desearles un feliz año nuevo a todos Que este año nos traiga mucha paz, prosperidad, amor y sobre todo salud Eso lo vamos a obtener con la ayuda de Dios Hoy vamos a hacer una decoración, así como esta que están viendo aquí, una decoración con ramos Miren que hermoso quedó, muy fácil, de verdad que sí ¿Qué vamos a necesitar para esto? Muy pocas cosas Vamos a necesitar unas ramitas, que se las pueden conseguir fácilmente Esta era una rosa y yo la desarmé y le saqué los pétalos, así Le sacan los pétalos a cualquier rosita que tengan por allí, el color que ustedes prefieran Y estas son unas hojitas de plástico que este se le echó a escarte Vamos a necesitar una pintura, yo escogí esta, oro inca, es muy linda, como pueden ver Me encantó esta o lo pueden pintar con spray Pincel y una pistolita de silicón Y comenzamos Lo primero que vamos a hacer es echarle pintura a la rama De verdad que este color es muy lindo, chicas, se los recomiendo Ahí la pintando todo Podemos pasar, si vamos a hacerlo con pintura acrílica, dos manos Bueno, mis amores, como pueden ver, ya pinté las ramitas ¿Qué vamos a hacer ahora? Si no encontramos la rama adecuada Como nosotras las queremos con una ramita acá, para acá, otra para allá Nosotras mismas podemos armar nuestra rama, así la encontramos un pedacito ¿Por qué esa dice yo con esta? Miren, aquí tienen la rama larga y les puedo agregar dos pedacitos Entonces les colocamos silicón Así, bastante silicón Y yo, por ejemplo, quiero que esta salga hacia acá La sostienen ahí un ratito hasta que se peguen, mis amores Y le pueden colocar que vayan saliendo ramas de cualquier otro sitio Así Y eso le va a quedar muy lindo Estas ramitas las encontré en el parque Ustedes cuando vayan caminando así, muy estimuladamente Es una ramita, la agarran La llevan a la casita para que hagan una decoración espectacular Ya veo Bien Súper fácil Pero a la mejor parte Decorar la ramita Se la vamos a colocar Y colocando las flores Así Colocamos una por acá Y al lugar donde ustedes vayan Que sea Si la quieren hacer con color Bueno Colocamos una por acá Igualmente Bueno chicas Aquí para tapar el silicón La pega Le podemos pegar una hojita ahí Miren No se ve absolutamente nada Que la hojita vaya saliendo así Y así Continuamos pegando las hojas Si le quieren agregar más flores Ustedes lo pueden hacer Ustedes la decoran como quieran Que le quede hermoso Y bueno mis amores Miren Así nos queda Ya terminada Esto lo puedo agregar aquí En cualquier otro sitio O la puedo colocar en otro jarro Espero que les haya gustado este video Que lo practiquen Que le den un like Que se suscriban Y no se olviden de darle a la campanita de notificación Nos vemos en el próximo video Un beso para todos